La decisión de Sandra y Darío se quedó en una incógnita tras su hoguera de confrontación, ya que el programa dejó la decisión final para verlo en el debate este próximo lunes. Pero el avance del próximo capítulo ha desvelado qué es lo que ocurrirá con la pareja. Podemos asegurar que Sandra abandona definitivamente el programa, aunque nos queda por saber si es para irse sola o para intentarlo una vez más con Darío. Según vemos las imágenes del careo entre tentadores y parejas, Sandra no aparece por ningún lado, al igual que tampoco aparece ni Rubo ni Darío, mientras que todos los demás que han tenido algún acercamiento han tenido espacio para el tráiler del avance. La prueba final del abandono es que en la hoguera no hay rastro de Sandra, ni siquiera hay un taburete que haga pensar que no está en plano por algo. Por lo tanto queda claro que el final de Sandra y Darío tuvo lugar en la hoguera de confrontación, en la que ambos admitían que su relación no estaba nada bien. Por aquí arriba os dejamos el vídeo en cuestión. Dinos por aquí abajo qué crees que habrá decidido Sandra y Darío, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.